Un saludo a todos los fanáticos de Boxeo de Colombia con ustedes una vez más por este canal Cura García, saludo a todos fanáticos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar el día de hoy sobre Jesse Van Rodríguez, este gran campeón del CMB de peso Super Mosca que está haciendo muchísimo, muchísimo ruido y especialmente luego de su gran victoria por la vía rápida en 7 asaltos ante la leyenda viviente mexicana Juan Francisco El Gallo Estrada. Definitivamente Jesse Van Rodríguez llegó para quedarse ya en lo que es el peso Mosca y ahora en Super Mosca está haciendo desastres, sigue siendo uno de los mejores boxeadores del momento, debería recibir mejores pagas, debería recibir mayor reconocimiento y debería evidentemente estar en los mejores puestos de los listados libra por libra. En lo personal considero que es un top 5, un gran boxeador, explosividad, técnica, velocidad, defensa, si bien cayó a la lona ante el Gallo Estrada pero demostró garra, valentía, corazón, se puso de pie y finiquitó las acciones ante un Gallo Estrada que simplemente demostró también mucho coraje, mucha entrega pero sucumbió ante lo antes mencionado por Jesse Van Rodríguez que, repito, sigue demostrando que está para grandes cosas, puede tenerle una carrera simplemente excelente, exorbitante y hay que analizar qué puede seguir para el futuro de Jesse Van Rodríguez. Creo que el ser campeón indiscutible en el peso Super Mosca es una opción real, creo que también poder ser campeón del mundo en las 118 libras, también es una opción real para Jesse Van Rodríguez, es un boxeador que cuenta inclusive algo muy importante, la industria del boxeo lo apoya, lo soporta y también tiene una gran base de fanáticos en los Estados Unidos y goza también de la apreciación y del cariño de gran, gran parte de México esto es muy importante, recuerden que Van Rodríguez tiene raíces mexicanas y en América Latina en su totalidad también cuenta con mucho aval Jesse Van Rodríguez, así que hay que estar muy pendiente con este gran campeón de lo que pueda ser en el futuro, acá evidentemente en Boxeo de Colombia vamos a estar bien pendientes al respecto, no se pierdan de ello, vamos a seguir trabajando para llevarles la mejor información oportuna y veraz de siempre y también tocando temas importantes sobre cualquier tipo de noticias de Jesse Van Rodríguez. Suscríbanse a este canal de YouTube, denle like al video, compartanlo y recuerden, nos vemos en la próxima, cuídense mucho.